Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Hola que tal fantasmas, bienvenidos a otro vlog Esto es el primer vlog navideño que hago Así que espero que se la pasen super bien Y bueno, de que se trata? Ahorita se estarán preguntando de que se trata el vlog navideño Pues es que voy a estar haciendo vlogs diarios Desde el primero de diciembre hasta el 25 de diciembre Así que espero que se la pasen bien Van a ver todo lo que hago Bueno, algunas cosas más importantes que hago durante el día Pero no es solo eso O sea, va a tener algo así como que chocolatoso Porque ahorita voy a ir a comprar algo Ustedes van a ver de que se trata Algunos ya saben, pero tiene que ver con chocolate Entonces eso que voy a ir a comprar cada día en alguna parte del vlog Entonces voy a comer eso Entonces va a estar bien Porque voy a comer eso Es algo que ustedes tal vez no sabían que existía Pero bueno, ahora ya van a saber Y aparte de que ustedes en cada vlog En los comentarios me van a decir Cual quieren que me coma Porque tiene diferentes sabores Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es que empezamos el día Así con muchas ganas y todo Voy a salir ahorita, no he desayunado Así que vamos a comprar algo en la calle Y aparte de eso Vamos a ir a comprar también algo Para pues lo de los Eso de chocolate Este Ya quieren saber que es verdad Pero bueno, vamos a comprar eso Y luego este Pues vamos a ir a algunos otros lugares Así que recuerden Desde el primero de diciembre Hasta el 25 de diciembre Vamos a tener vlog navideño Y espero que se la pase súper bien Van a poder conocer un poquito más de mí también Entonces algunos decían Queremos ver cocinando con Phantom Queremos hacer licuados con Phantom Entonces vamos a tener eso también Y este Bueno, hay algunas otras cositas Sorpresas Pero Este Pásensela bien chavos Esto es para Empezar así en la temporada navideña Así locochona Ya saben Y bueno Este Me voy porque si no se hace tarde Hoy como estuvo lloviendo Mejor dicho ayer En la madrugada Ayer todo el día Bueno Estuvo lloviendo bastante Entonces ahorita Pues no hay gente patinando Nomás están tratando de sacar el agua Qué mala onda Eso es lo Lo malo de De un lugar así Que la gente no puede venir a divertirse Pero la gente que Vino de vacación Este Pues ni modo No va a poder usar las pistas de hielo Hay tres No, creo que solo hay dos Dos aquí en San Francisco Pero bueno Está Está lleno de agua No, no Ya no de agua un poquito Pero bueno chavos Vámonos Que tengo que hacer mis compras Ahí está para los tamales peruanos ¿Quién dijo tamales? ¿Quién dijo tamales? ¿Quién quiere? May 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 Me estoy comunicando con ellos A ver Platícame ¿Qué vas a hacer para navidad? No me des la espalda Maleducado May 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 Ay, ahí sí entiende May Y tú May Te voy a hacer tamal Voltea Ay Mejor no Mejor volteo No voy a hacer tamal May Ahí viene A ver Tú ¿Quieres que te consiga una maya? ¿Dónde vas? May May Excelente está esta playera El símbolo de Batman Pero combinado con el Golden Gate Algo que no les había dicho Es de que Los vlogs lo van a ver Un día De retraso Digamos Por ejemplo Este Hoy Es 30 de noviembre Pero Lo voy a estar subiendo El primero de Primero de diciembre O sea Va a estar así Para que Este No lo tenga que subir tan tarde Y ustedes puedan verlo Y así Entonces Este Bueno A ver Que tal Espero que les guste así Bueno chavos Estamos en el Pier 39 Aquí es donde está Este super árbol Que por cierto Este año me lo perdí Cuando me encendieron Las luces Por primera vez En la noche Se mira chingón Pero este Aquí está El Rock Jardacabé Bueno este Aquí es donde Entra uno Para cuando están Todos los restaurantes Ventas De joyas Y perlas Y de todo Comidas Regalos Restaurantes Y toda la cosa Está super excelente Aquí Esto es como uno De los lugares Que me encanta Que me encanta Venir aquí Este Pero aquí No es donde Vamos a comprar Los chocolates Oh wow De aquel lado Este Hubiera algodones De azúcar Con De esos De color rosita Lo raro de aquí Una paloma Comida para el peruano Este Ok A lo raro de aquí De los Estados Unidos Eso es de que Los algodones de azúcar Los venden en bolsa Los americanos En cambio Cuando los venden Los latinos Los venden En un palito No sé si así es En el país de ustedes Pero lo venden En un palito Y entonces Ya chupa ese palito Y lo gozas Y está Está riquísimo Pero bueno Este Oh wow Miren acá Ahí está Los sirenos Oye a mí Que bárbaros Ustedes Pajeros Ok Wow Está bueno Ok Aquí No vamos a comprar nada Solo vine a dar la vuelta No sé por qué Me metí aquí Bueno ok Vámonos De aquí fue donde grabé El año pasado Si se recuerdan Este Quieren ver el vlog Del año pasado Cuando encendieron Las luces de este árbol Por primera vez Pues ahí les voy a dejar Un link en la descripción Si no en la pantalla Para que puedan verlo Ya llegamos a donde va a comprar Los chocolates Se llama Chocolate Store Tienda de chocolates Ah Simón Bueno chavos Se supone Que aquí va a comprar Los chocolates Ya sé dónde están Oh qué belleza De cuál De cuál De cuál Hay una tremenda variedad ¿Quién quiere sacar La leche? Ok Van a decir ¿Este qué? Ok Hay regalos de todo Oh La madre Qué excelente Bueno Estoy buscando Los chocolates ¿Dónde están Los chocolates? Está todo Súper riquísimo Este Ok Aquí no Aquí tampoco Oh wow Oh miren eso Aquí está lo que busco Ah Ok Entonces se supone Que estos son Tienen licor adentro Este trae 21 El paquete Pero parece que Tiene muchos repetidos Yo quiero así Variedad Están también estos Que Pero este solo trae 10 Supuestamente son 10 pero diferentes Aquí hay otro De 12 Pero queremos De bastante Hay de más pequeños Este es como El mismo Creo Ok Oh aquí están Estos otros Estos de acá abajo De 24 Pero parece que Solo trae 4 sabores Ya le volaron uno Este de la esquina De la derecha Ya se lo volaron Querían chopar Ok Entonces estos Creo que son los Que voy a comprar Uy está abierta la caja A ver Y yo no fui Estos creo que son los Que voy a comprar A ver Si ok Trae diferentes ¿Cuántos trae? 16 Se me hace que voy a tener Que comprar este Y luego comprar extra Así como quien dice Uno de 16 Voy a tener que comprar Uno de 10 Pero primero Vamos a llevar Solo uno Entonces si trae De diferentes Por ejemplo Trae Ok Se supone Que trae una lista Pero No sé Ok Vamos a ver Si trae Acá Ok Bueno Trae diferentes Me voy a llevar Este chavos Voy a llevar Este Y luego A ver Se supone Que trae Adentro Trae Líquido Del Licor Del licor Que dice ahí Ok A ver Que tal Es en serio Miren lo que hay acá Wow Este Bubis De gomitas Uy Que cuestan Bubis de gomitas ¿Cuál es el precio De esto? No trae ¿Son gratis? Ok Bubis de gomitas Penes de gomitas Esto está chingón Yo quiero Yo quiero Yo quiero el de los Bubis Ok ¿Y estos que son? Mintas Ok ¿Qué más hay? Oh Brasier De dulce Y Tanga de dulce Ok Oh A Jessica Negri Jessica Negri Le vi este Ok Vamos a llevar esto Vamos a ver ¿Qué más hay? Muy interesante Eso de los Cosas Cosas sexuales Cosas Ah no Como que estoy malo de la garganta Me hizo malo anoche Anoche Este Me hizo mal La mojada Allá arriba Allá arriba soy yo Me están espiando Hola ¿Dónde está la cámara? Para allá Ok Allá estoy yo Ok Lo estoy grabando Ok Ah ¿Qué más? Oh Este es un Un pito De dulce Para que lo chufes Me dio curiosidad Eso de De comprar Las Bubis De gomita Miren nomás Pero que Rico Wow Súper excelente Los chocolates De aquí Son muy ricos Aquí venimos Antes Con otros amigos Ok Una pasada Así rápido Oh Ya se les hizo agua La cola Digo La boca Miren eso ¿Eso qué? Son ocho Bananos De estos De estos Les voy a enseñar Cómo se hacen Les voy a enseñar Cómo se hacen Su plátano Voy a pasar A comprar Algo De tomar Acá Cómo se llama Aquí Oh Ok Aquí Tengo una cosa Que contarles Se llama CVS Ok Vamos para adentro A ver Primero las demás Bueno Me compré Esto Una leche De vainilla ¿Quién? Oh Qué chingón Ese carro Solo Carros chingones Se miran acá Pero este Compré La leche De vainilla Ahí este Ahí van a ver algo Oh yeah Zoom A todo lo que da Bueno ya Este Compré La leche De vainilla Y ya Ahorita vi Algo en el camino Que tenía que ver Con los gigantes De San Francisco Entonces vamos a ir A meternos A meternos A colarnos Miren eso Ok Nunca me ha subido Un tour De aquí Con esos autobuses Que tienen abierto Arriba Pero Me voy a subir Algún día Es que no sé Viviendo aquí Viéndolos Casi todos los días Esos autobuses Este No sé Es como para turistas Para los que vienen De otros países Así siento yo No sé Pero Vamos a hacer un día Como que soy turista Al 100% Y que no soy de acá Ya me van a mandar De regreso a Guatemala También Si lo van a llevar La migra Bueno Este Ya Bueno Ahorita me voy a ir A meter a ese lugar Que les digo Y De los San Francisco De los San Francisco De los gigantes Y a ver que hay Me toma mi lechita Mi lechita fría No me gusta la lechita caliente ¿Ustedes? Ustedes si verdad Sucios No me gusta la lechita 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 bueno aquí es donde les había dicho que había como algo de los de san francisco de los gigantes wow espero que esa música no tengo copyright al rato va a preguntar pero éste está súper excelente o hablando de licores miren quiero miren esa esa que saca está buenísima estaban súper excelentes esas lámparas un poquito no sé el precio estaba grandecito pero bueno estaba bueno les voy a dejar el link en la descripción para los que quieran las lámparas esas de licor las pueden mandar a todo cualquier parte del mundo o sea si ustedes quieren pedirla quieren comprarla y quieren para cualquier parte del mundo este se las mandan así que ahí está el link en la descripción y chequen ok seguimos vamos a seguir dando vueltas y ustedes en eso miren chicas en lo que yo miro no 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 van a pensar de que iba a decir ni los chicos van yo también miro chicas este hay asiáticas hay de todo para dónde vamos ahora ok aquí hay como corbatitas cuellos para camisa pero solo sin la camisa está súper súper excelente papá a ver qué más encontramos ok ahí venden cajas blancas y este yo creo que ya nos vamos a ir se está poniendo bastante frío aquí está aquí está bien el clima está bien pero allá afuera está escorriendo mucho aire mucho frío entonces este yo creo que me está poniendo peor de la garganta pero ni modo querías venir a comprar chocolate pero ay qué bonitos zapatitos ya no los vieron ustedes pero bueno eso está súper excelente oh qué bonito nice miren esas otras lámparas son como de casitas de indios está súper excelente eso bueno seguimos recorrido aquí no sé ni cómo se llama este lugar o sea a qué se refiere este evento allá están las lámparas oh yeah hierbabuena botanics o sea hierbita de la buena pasenle pasenle para excelente ok chavos ya es hora de salir es hora de salir de acá vámonos para oh están comiendo vamos a ir a ya para la casa Golden Gate State seguimos aquí con la hierbita buena chavos chavos aparentemente cayó la nave espacial de Goku y este bueno a ver si sale espero que salga el Goku y no sea Vegeta o alguien más wow wow acaba de caer eso del cielo oh yeah vámonos esto que ven acá aparentemente todo eso de aquí este aparentemente es basura que dejaron pero en realidad esto esta parte de acá de la almohada y el resto el resto de acá de la cama es como triste es como triste bastante triste de mi bueno para mí porque hay mucha gente que vive en las calles o sea aquí en San Francisco en esta área por lo regular es bastante limpio este no ves mucha no ves basura tirada y todo eso pero este todo esto pues es de gente que pues no tiene casa no tiene casa no tiene donde vivir no tiene donde dormir este que por cualquier motivo pues están viviendo en las calles y aparte de eso que pues más ahora que tiene como como tres días lloviendo así que llueve por poco entonces se le moja su cama aunque para algunas personas tal vez sea como cosa de chiste este pues si imagínense ustedes no tener casa no tener donde dormir esta cabrón yo aunque no lo crean pasé por eso o sea estuve dos días que no tenía donde dormir no tenía casa y me dio posada unos amigos o sea no dormía en la calle pero este esta cabrón porque me tenía que salir de donde estaba viviendo y luego este no había conseguido donde moverme entonces tuve que ir a quedarme dos días a donde un amigo pero si no hubiera tenido donde quedarme pasar la noche me hubiera tenido que quedar no sé en un parque o en un puente abajo de un puente si eh y esta esta triste que hay mucha gente en el mundo que no tiene donde vivir y hay gente que no les ayuda aparte de eso eh hay mucha gente que vive en las calles y tampoco se preocupa por superarse entonces este eso yo creo que está bastante mal no importa tu situación económica tienes que esforzarte esforzarte hasta que salgas de ahí entonces este yo creo que es un buen consejo que les puedo dar esfuercense aunque digan no es que la situación está muy fregada no no pues no consigo trabajo o este no me va bien en la escuela lo que sea eh echenle ganas y a último si sale la cosa bueno chavos este yo creo que vamos a dejar esta parte hasta acá y ya los veo hasta que llegue a casa hasta que llegue a casita para la comer ahorita que llegue a mi casa voy a comer chocolates ok eh va a comer un chocolate diario y ustedes me van a ir diciendo ahí voy a dejar en la descripción eh de de cada video de cada vlog navideño ahí les voy a dejar la lista de los de todos los chocolates los nombres cállense estoy blogueando ahí les voy a dejar el nombre de todos los chocolates para que ustedes me digan escriban ahí en los comentarios cual quieren que me coma para el siguiente vlog y el que tenga más menciones ese es el que voy a agarrar así que eh bueno chavos pasensela bien nos vemos no nos vemos hasta la próxima no se termina el video nos vemos más adelante en mi casa chavos ya estoy de regreso y ahorita vamos a sacar de esta super bolsa del chocolate store la tienda de chocolate vamos a sacar el paquete quieren ver mi paquete que paquetón se marca el paquetón ok chavos ahí está este es el super paquete esto es lo que nos vamos a comer que excelente papá miren nomás vamos a hacer el unboxing bueno chavos vamos a hacer el super unboxing empezamos con el unboxing de los chocolates con sabor a licor así que este este paquete trae 16 16 botellitas de licor bueno de chocolate con licor adentro así que vamos a abrirlo aquí ya le quité el tape ahí va oh yeah baby oh y papá me lo voy a chupar digo este tal se mira rico bueno chavos entonces me voy a comer uno no se cual agarrar cual cual dicen ustedes yo opino que no se hay varios amarillos pero lógicamente cada uno es diferente entonces podríamos agarrar vamos a agarrar uno al azar uno amarillo este de aquí de la esquinita sácate quieren ver de qué son los demás no se pierdan ninguno de los blogs de los blogs navideños ok ahí estamos vamos a comer este el Jim Beam y bueno chavos llegó la hora de comernos esto un poquito de información sobre este whisky se llama el Jim Beam y este fue originario es originario de Kentucky de aquí los Estados Unidos esta compañía empezó a hacer estos whisky desde 1795 así que ya tienen varios años haciendo este whisky así que a ver qué tal bueno el chocolate se supone que adentro dice la caja de que tiene este hay una sustancia así alcohólica y vamos a probarlo a ver qué tal está vamos a empezar a abrirlo y este ay wey y están pesaditos están pesaditos eh como que como que si se va a poner buena la cosa ay wey este chocolate se derrite en tu mano no en tu boca o no es al revés ay wey ya le quitamos el vestido ya está chavos ok lo que voy a hacer es de que a ver le voy a quitar solo la parte de arriba a ver si les puedo enseñar como es huele a chocolate huele como a como a chocolate pero con con whisky ok hasta ahí no hay nada el chocolate normal se me está se me está derramando se me está deshaciendo en los dedos este hasta ahorita el sabor de chocolate normal como el que compran cualquier chocolate en la tienda vamos a darle una mordida así más 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 adentro mmm oh wow a la madre me voy a poner pedo si tiene si tiene ahí este se logra ver el líquido si tiene si tiene líquido ahí vamos a echarle el trago chalucita ahí vamos oh la madre ah si wow ahí está a ver si se logra ver el agujero este que rico eh ah oh 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 que me quiere chupar los dedos jajaja bueno chavos estuvo riquísimo y si adentro trae este el licor y si está está puro está fuerte si se siente ay wey se mueve todo se mueve todo ok este ya siento que doy vueltas jajaja bueno chavos este vamos a dejar el blog navideño hasta acá recuerden les voy a dejar la lista de los demás las demás botellitas de licor que están en la caja los que quedan se los voy a dejar en la descripción de este video entonces ustedes me dicen en los comentarios me dicen cual quieren que me tome cual quieren que sea el siguiente entonces en el siguiente blog de mañana ese vamos a tomar así que este yo me voy a chupar los dedos alguien que me los quiere chupar en serio esta rico quiere que le ponga lechita para que los chupen bien este pero bueno pasesela super bien yo voy a este hacer unas cositas y hasta aquí lo dejamos y mañana a ver que nos depara el futuro y bueno chavos yo soy Phantom y nos vemos hasta la próxima hey Phantom quieres seguir chupando chúpame la cabeza jajaja gracias por darle like a este video y me puedes seguir en las redes sociales facebook dándole like a la página también en twitter siguiéndome y viendo mis fotos en instagram y siguiendo mis live streams por twitch es gratis suscribirte a este canal y no te pierdas calobduría pan su warfare como subir rápido de nivel y sims 4 rosa melano al fin la desvirgaron oh yeah y el wherever güero haciéndole caraculo el cotomatrix pícale en el culito para verlo y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo chau 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 chau